Arrancamos hablando de la vacunación en el país. De esta manera se ha desarrollado esta primera semana. Llegaron las vacunas a Bolivia. Este jueves 28 de enero en horas de la tarde, el primer lote de 20.000 dosis de Sputnik V ingresó en territorio boliviano en el aeropuerto del Alto del Departamento de la Paz, que contó con un fuerte resguardo militar y policial. El presidente Luis Arce Catacora recibió el cargamento con un mensaje de aliento para todo el pueblo boliviano. Hoy el pueblo boliviano puede respirar tranquilidad. De estas 20.000 dosis, 4.000 llegaron hoy por la mañana al aeropuerto internacional ViruViru, que fueron trasladados inmediatamente al CEDES, para así dar inicio a la PAI, programa ampliado de inmunización, el cual beneficiará a 2.000 personas del personal de salud, que luego de su primera aplicación necesitará un refuerzo a los 21 días de monitoreo. Por su parte, el director del CEDES, Marcelo Ríos, inició este proceso explicando algunos datos técnicos de la cadena de frío que requiere la vacuna y toda su logística que hay detrás. En este momento, dentro de nuestra cámara, estamos a menos 20 grados Celsius, o centígrados, que es las especificaciones que se nos ha requerido, es las especificaciones a nivel internacional. Y es así como comienza el proceso de vacunación contra el coronavirus en el departamento de Santa Cruz, siendo la primer beneficiada la licenciada en enfermería Sandra Ríos, del personal de salud de primera línea en esta lucha contra el COVID-19. La alcaldesa interina Angélica Sosa, en medio de celebración y alegría por la llegada de las vacunas, proporcionó los datos de la cantidad de personas por segmento que requieren cuanto antes estas dosis. Se necesitan solamente para las personas, que son 350.000 personas de la tercera edad, 222.000 personas con enfermedades bases, cerca de 17.000, lo que representa todo el sistema de salud en sus tres niveles, primer, segundo y tercer nivel, son 1.200.000. Las exigía el gobierno nacional y han quedado de completar, aparte de estas 4.000. Mientras que el gobernador Rubén Costas, de igual manera expresó la expectativa que tienen sobre las dosis que van llegando al departamento cruceño. Lo celebramos porque es una esperanza, con muchas expectativas hemos estado trabajando sobre esto. Según el vocero de la presidencia, Jorge Richter, en los próximos meses, según como vayan llegando las vacunas, se priorizarán cuatro segmentos de la población. Personal de salud que trabaja en primera línea, 179.667 personas, aquellos con enfermedades de base de alto riesgo, 1.367.561 personas, adultos mayores a 60 años, 1.191.515 personas, y por último, mayores de 18 años. Sin duda alguna, la llegada de estas vacunas representa esperanza, un poco de luz al final del túnel, para todos los bolivianos que hemos perdido un ser querido a causa de esta enfermedad. ¡Gracias!